¡Buenos días, amigos! Hoy en el curso de Geografía, nivel secundaria, vamos a continuar las clases con las ecoregiones. Hoy día vamos a ver las ecoregiones de la Sierra. Muy definidas, trece ecoregiones. La Sierra de Paría, la puna de los saltos andes y el pan. Cada una con sus características, con sus especies de fauna y flora características. Por ejemplo, la Sierra de Paría tiene como algo característico en la guiso. Como forma característica, espuma el cóndor, los guacantes. La Sierra de Paría, donde se aligra la sarmiente paría, en la vertiente occidental de los saltos. Es lluvioso y blanco y seco y soledad en el día. Es la zona donde se inician las heladas, el inicio de las heladas. Número 1. Arcos montañas y precipicios con valles interámenes. Camiones profundos como Cotahuasca. También vamos a ver la puna y los saltos andes. La zona más allá de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Donde la vegetación es escasa y sobresalen las pastizales de Ichu. En la zona donde se inician los camelos. Características de su flora, el Ichu y la cuya raigón de Jesús. Una especie de Cactácea que tiene 3 a 4 metros de altura. Aquí vamos a encontrar los camelos peruanos, una de las alturas más conocidas, la parihuana. Vamos a encontrar el cruciferte, el zorro andino. Y por último vamos a ver el parma, la zona del parma. ¿Qué significa por qué? Porque tiene precipicios y siempre está cubriendo de qué? De negrina. Ahí vamos a encontrar el monero silvestre, el tapir, la mozaraña, que es un insectívoro. Todo esto es parte de qué? De la geografía tan diversa de nuestro país. Este es el parma de Cactácea que tiene pura antoniofragia. Son zonas de vilosa actitud a su fauna y asesora, delimitadas por las condiciones de Dios plan. Entonces, ¿qué vamos a ver el día? El Corrección 13. Corrección 13. Cierra línea este parma. Localización en la vertiente occidental de los Andes, en la vertiente occidental de los Andes. Desde donde? Desde la libertad hasta la frontera con Chile. Desde la región de la libertad hasta la frontera con Chile. Y de los mil y los tres mil ochocientos metros sobre el nivel de mar. Clima. Lluvioso en verano, seco y soleado en invierno, de la zona del inicio de las heladas. Clima. 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 Los actores de llamas de los camellos, fauna, puma, venado, guanaco, vizcacha o solantíocos y el abocadrín, el cóndor, el rey de documentos, el rey de documentos, el cóndor. Ahora vamos a ver la puna y los altos albes, puna y los altos albes, ¿dónde se localizan las punas y los altos albes? Localización, comprende las alturas por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra la zona por encima, la reconoción por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, la puna y los altos albes. Clima, la temperatura es muy baja, promedio 6 grados, y las heladas son relativas, y las heladas son relativas, de noche baja hasta menos 10 grados. Variaciones extremas, de 10 a 14, y de noche baja hasta menos 10 grados. Relieven, forma de terreno baja, desde mesetas altimplanas, aquí como era mi primera novia, alta y plana, hasta colonias. Aquí en esta zona se ubican los puntos más elevados de nuestro territorio, ubicándose los puntos más elevados de nuestro territorio. Los nevados se encuentran en esta zona, en la puna y los altos albes. Flora, debido a las condiciones, es límida, destacando el pachizal de griso, y la cuya caída. Fauna, camelo, vicuña, llamas, alpaca, guadajo, guarizos. Carucas, que son unos ciervos de pequeña estátula, es un ciervo andino. Fumas, yandúes, que son unas aves corredoras típicas de la región américa. Tal vez se me conocen como Zurich. Palihuana, una de las avesatudas más conocidas por nosotros. El zurro andino y el cuicilvex. Y el cuicilvex. No es el cuicilvex que lo creen en el corral, es el cuicilvex más grande. Palomón, localización. Se ubica en las alturas de Piura y Cajamarca. Se ubica en las alturas de Piura y Cajamarca. Sobre los tres mil metros, sobre los tres mil metros, sobre el nivel del mar. Clima, clima frío y húmedo. Clima frío y húmedo. Con precipitaciones constantes. Mucha, mucha lluvia. Y cubierto de neumitas. Revierta. Varias. Zonas montañosas. Valles. Suelos húmedos. Y pantátonas. Floral. Aquí predominan debido a la precipitación. Arrustos. Y moces en agua. Especies. Animales. O sea, su fauna. El tapir. El tapir americano. También denominado en la selva. La sachabaca. El conejo silvestre. El venado colgado. Y la gusaraña. La gusaraña. La gusaraña es un insectivo. Pepe. Que ya es. Profesor. Y pregunt seinen tusamatero. Pero no se oye conejo silvestre. Si en América no existieran los conejos. No existieran los conejos actuales o los españoles. Cuando llevaron los españoles algunos conejos se escaparon de los clorradores y se volvieron silvestres. En esta zona también donde abundan renomeos y reyes. Este es el que el conejo. Se escapa a peganerías y su prole es numerosa. O sea, los conejos tienen una prole numerosa. Cada camada de reyes no baja de ocho. Así que aquí ya. Ahora, ¿cuál es el árbol característico de la eco-región serranía de este país? Número dos, ¿cuál es la región donde las heladas son continuas? O sea, ¿cuál es la región donde las heladas son continuas? Este es Tom Croy, mi querido Sanjito. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y nos veremos a fin de año. ¡Gracias! ¡Gracias!